Perrucci y Oscar Cus, ahora si es cumpia, eh, ¡salud! de estar a un producto nuevo que después vamos a hablar y bueno, un gusto hablar con usted y con toda la gente de Dolores Bueno, para nosotros también un gusto, un placer, ¿usted conoce Dolores? Bueno, en tantos años que ha trabajado con tantas bandas, eh, en algún momento... Yo lo conozco, claro, lo que pasa es que uno conoce Dolores, este, eh, no, he entrado a la ciudad, obviamente, cuando hubiera grabado con Silvia, hemos ido ahí a, 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 a comer y todo eso, pero uno lo conoce a Dolores porque era en su momento el hito, el hito central, para pasar a, a uno cargado no está ahí, ahora, ahora hay que cargarlo hasta cualquier lado. Claro, claro, es verdad, pero bueno, ojalá en algún momento, eh, ahora que ha mejorado un poco la situación de la pandemia pueda visitar realmente... Sí, 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 de hecho ya, ya pasamos y aparte vamos a empezar a una gira de discusión con la gente de, de Mamba Mega, que es la última producción que estamos haciendo y que vamos a hacer una gira de discusión ahí por todas las costas y obviamente el primero que vamos a visitar va a ser a vos cuando pasemos por ahí, ¿no? Si combinamos a Saray. Qué lindo, qué lindo, la verdad que bueno, un honor para nosotros, eh, muchísimas gracias, aparte le quiero agradecer que se haya, se haya hecho un alto en, en sus actividades, en su trabajo, porque bueno, sabemos que está trabajando, eh, muchísimo. Sí, gracias a Dios y más en esta época que hay que entregar los materiales de fin de año y bueno, ya te digo, recién con el lanzamiento de Hernán Rodríguez y ahora con lo de Mamba Mega, que se viene con todo, con toda la discusión que vamos a empezar a partir de, de los primeros días de febrero, después que pasen las fiestas. Y bueno, acá con el arreglador, Johnny Olivi, estamos, este, bueno, recién salimos del estudio y estábamos tomando una cervecita, tranquilos. Bien, 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 qué bueno, la verdad que bueno, ha hecho un material muy, muy bueno, Hernán Rodríguez, que hemos charlado un par de veces, hemos tenido entrevistas. O sea, ayer casualmente yo le comentaba en forma privada que hoy íbamos a charlar con usted y él, él lo definió así, fíjese cómo me dijo, ah, Luis, es el, es el Maradona de, de los sonidistas, me dijo. Bueno, sí, sí, con Hernán la verdad que nos conocemos, yo le tengo el mismo aprecio que él me tiene a mí, así que, este, bueno, fue, me considero que, por suerte, fui uno de los que influyó para que volviera, porque esa voz no podía estar ajena al, 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 al medio, ni a la radio, ni a la tele, ni a los bailes, no para la gente. Claro, claro, es verdad, porque bueno, él se tomó un impasse de, de unos cuantos años, bueno, la verdad que fue un, hay que felicitarlo, fue, fue un gran acierto, eh, poder incentivarlo, motivarlo, para que vuelva a cantar y la verdad que, que la está rompiendo como lo hacía antes. Sí, 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 no perdió para nada la voz, al contrario, al contrario, dicen las mujeres que están más lindos, para mí no, para mí es un viejo choto, pero bueno. Bueno, usted lo conoce, eh, ha trabajado prácticamente, no sé si decir con todos, pero bueno, con muchísimos, muchísimos grupos de la movida. Sí, por suerte con, con muchísimos grupos y todo lo que nos, nos falta trabajar, pero sí, con la mayoría de los que suena, eh, tuve la suerte de estar del otro lado del vídeo de ellos y poder disfrutar con ellos la grabación y todo lo que es el proceso de producción, y bueno, y después, eh, acompañarlos. Lo que pasa es que ya uno, cuando los acompaña, los mira de abajo tomando champán, ya, ya uno ahí no interviene. Claro que sí, claro que sí, bueno, hablando de eso, hablando de tomar, bueno, creo que hace poquito también estuvo participando ahí de, de la entrega de los premios Candela, ¿verdad? Sí, estuvo en los premios Candela, que se vienen haciendo hace ocho años, y bueno, este, se han equivocado nuevamente y me han dado otro premio más, así que, este, esta gente no es carmienta, eh, se equivocan todos los años. No, no, merecido, 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 merecido la verdad, porque bueno, viene trabajando con, con muchísimos grupos, hace poquito creo que también con, eh, con Claudio de la banda Juárez, estuvieron en el, en el Teatro Astros. Sí, eh, Claudio hizo el Teatro Astros con, 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 la verdad, con un éxito, eh, bastante, bastante, y no inesperado, porque se lo merece, pero recién salíamos de, recién te dejaban salir, recién se acababa el aforo acá en Buenos Aires, y bueno, y por suerte se llenó el teatro, y bueno, es otra de las bandas que va a dar que hablar, ¿no? Claro, claro que sí. Pero todo hay que, todo, 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 yo te explico una cosa, Emiliano, que es lo que yo siempre digo, uno tiene que estar agradecido a los medios de difusión, por lo que los medios de difusión significan para nosotros los productores, para los músicos, para los cantantes, eh, para los productores, para los arregladores musicales, este, porque si no fuera por, por, por ustedes que difunden la música que nosotros producimos, hacemos, que se arregla, este, eh, le faltaría pimienta, eh, a todo esto, ¿me entendés? Claro que sí, claro que sí. Para nosotros, bueno, un placer ir, ir difundiendo los, los materiales, bueno, ahora ha cambiado todo con la tecnología, es mucho más fácil, se pueden, eh, hacer llegar. No, 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 no estoy de acuerdo con eso, la tecnología, para mí, para mí la tecnología de eso de, de mandar por, por, por internet, eh, a casa, que mi último disco, abrazo, no, para mí no va. Claro. Para mí no va para nada, para mí hay que volver a la radio, para mí hay que, este, seguir con, con, eh, eh, dándole el valor que el locutor tiene, que el dueño de la radio tiene, y hay que pelar el culo a las nueve de la mañana y bajarlo a las ocho de la noche de un auto y recorrer la mayor cantidad de radio posible. No estoy para nada de acuerdo con, con eso de mandar por internet lo que uno saca, hay que, hay que darle el valor a lo que ustedes hicieron durante tantos años para que nosotros estemos acá. Bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo eso que nos dice, porque, bueno, sí, la verdad, mucho, mucho por ahí, eh, lo envían por WhatsApp, te envían un material entero por WhatsApp. No, no, mira, lo mío lo que me manda por WhatsApp y me ponen acá, te mando los últimos abrazos, eh, ni lo escucho, no, 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 porque no me merezco, ¿sabés qué? No, claro. No te lo mereces vos que te traten así, no me lo merezco yo. Que vos me digas, mirá, eh, voy a hacer un, voy a hacer una producción y, 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 a ver, decime si voy bien con la velocidad, con la temática, con la instrumentación, con eso, es una cosa. Ahora, de ahí en más, a que te manden un mensaje, eh, foguariado para 43, 50 personas y que digan acá saqué lo último, espero que te guste, abrazo y bueno, seguí participando, papá. A mí vení, tráemelo como corresponde, y ojo, yo no me pongo en viva, eh, sino que, así como ustedes, tienen que ponerse en el lugar que corresponde, como radio, y habiendo hecho tantos años, tanto esfuerzo, y habiendo pasado tan mal, o tan bien, de acuerdo a como les haya ido, este, no, no se merece eso. Aparte, la radio sigue siendo la radio. La radio uno se pone, y ahora que se fue el, 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 el CD, la gente sube y pone la radio en un auto, en una fábrica, en un laburo, y bueno, es, es la radio la que sigue mandando, ni siquiera la tele, mira lo que te digo, y yo sé que trabajo el paciente. Claro, claro, la verdad que sí, es verdad, es verdad, muy, muy interesante lo que usted plantea, no sé si el, el CD físico llegó a desaparecer o todavía se siguen editando, eh, no, no, el CD físico es un gusto que se quieren dar los cantantes de aparecer en la foto mostrando el CD, claro, claro. Eh, después lo demás, pero hay un montón de soportes ahora, vos podés aparecer con una tarjetita, eh, muy, muy bolita, muy linda, con una, la linda tipografía, y de adentro sale un USB y lo ponés. Eh, yo tengo una pregunta, eh, ¿los coches vienen con CD? Eh, y ahora creo que se usa más el pendrive, me parece, pero creo que debe haber algunos que sí, sí. No, no viene ninguno con CD, de lo nuevo ninguno hay CD, o sea, que tenés que, que reculir a la compactera que puedas llegar a tener en tu casa, que en su momento va a dejar de funcionar porque ni siquiera uno la mantiene. Sí, verdad. Y lo único que está en moda es el, el, el USB, ¿me entendés? Claro. Nada, eh, pasión, bueno, sí, sabemos que está trabajando mucho ahí, ¿cuánto tiempo lleva trabajando ahí en, en pasión? En el canal, 22 años. Wow, todo en el día. En el canal, 22 años, o sea, desde que empezó Fontana, Roberto Fontana, y, y, se nalto mi padre, bueno, empecé con ellos, después agarraron a los chicos, y bueno, seguimos con esa, con esa, con esa manera de, 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 de traspasar, este, a, eh, lo que es un estudio de grabación y poderme comunicar con la gente, tanto en la tele como en la radio. Qué bueno, qué lindo eso. Qué difícil, qué desafío debe haber sido trabajar en este tiempo de, de pandemia, donde los grupos no podían ir, y bueno, mantener el entusiasmo. Sí, pero, claro, igual, vos fijate que todo el certamen de pasión canta que se hizo, que se hizo en pandemia, nunca paramos, siempre los chicos, este, los chicos siguieron desde la casa, este, tanto, este, puedo nombrar, Nacho Silva, Edith Despo, Noelí Carnevale, Gonzalo Nicolás, eh, Florencia González, Belén Fernández, Jonathan Carrera, y no sé de qué más me olvido, pero ya son los seis que están en la final. Espectacular, espectacular, la verdad que, bueno, muchísimos trabajos, no sé si actualmente, cómo serán los protocolos, o sea, ¿está habilitado para que vayan a la tribuna o todavía? No, 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 la tribuna todavía de pasión no está habilitada, pero ya los grupos pueden ir cuidando todos los protocolos, entrando uno, saliendo el otro, no nos podemos juntar, nada por el estilo, y bueno, cuidándonos, como siempre hay que hacerlo. Claro que sí, la verdad que, bueno, fue tremendo todo lo que se vivió con la pandemia para todos, en especial para toda la industria musical, que, bueno, que se vio parada tanto tiempo, esperemos que ahora hay una mejoría, esperemos que siga igual y que no, que no retrocedamos por, por el bien de la música. No, no, no creo que retrocedamos, no creo que retrocedamos porque, o sea, ya sabemos lo que nos pasó, lo que nos pasa, y psicológicamente creo que no aguantaríamos nuevamente un encierro, no por el encierro de sí, sino por el retroceso que causó todo esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí, la verdad que es una pena muy grande, porque creo que incluso hasta hubo bandas que se han, de mucha trayectoria, que algunos se han desarmado, así que bueno, ojalá que todo, que todo siga bien, y bueno, que se pueda seguir trabajando. Sí, sí, va a ir todo bien, vos quedate tranquilo que va a ir todo bien, siempre y cuando la gente tome conciencia de que dentro de todo, la gente tiene que ir a bailar, tenemos que hacer baile, tenemos todo, pero bueno, con los cuidados, y aparte esperemos que lo que tanto se dice por los medios, no sea para tanto, y que realmente, porque sí, puede haber un montón de casos positivos, pero de ahí a que vayan a un hospital, bueno, todavía estamos lejos. Claro que sí, claro que sí, no solamente ha trabajado con artistas de la movida tropical, puede ser que participó en un material con León Gieco, ahí en el ángel de la bicicleta? Sí, 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 participamos, o sea, desde el año, ya si nos tenemos que tirar para atrás, ya nos va a meter la araña, pero, este, sí, trabajé con el, yo siempre digo que tuve la suerte de participar en proyectos que tuvieron éxito de todos los rubros, el mejor rock, el mejor tango, el mejor chamamé, y bueno, después en el 90 vino la cumbia y tomó los estudios, más que nada, no es que, que, o sea, básicamente, para ti tiene estudio, eh, venían y te tomaban dos mil horas, cuando vos tenías cuatrocientas disponibles en todo el mes, era, era negocio, y bueno, te comparan todos los estudios, lo que no quiere decir que los otros rubros musicales estén por tierra. Claro, claro. Hace un ratito me comentaba de Silvia, que estuvo yendo a grabar el material allá a Buenos Aires con usted, y la verdad que se notaba musicalmente la, la diferencia, no es por desmerecer a los grabadores que hay acá, pero bueno. Hace muchos años que vino Silvia, eh, con, 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 con ganas de cantar, la verdad que era una voz increíble, eh, este, tenía su estilo propio, pese a que muchos la comparaban con Gilda, y bueno, con los arreglos de Oscarcito Cush, se le hizo un disco que, bueno, llegó hasta donde se pudo llegar en el sentido de, de que le faltó difusión, pero me parece que lo hubiera dado, le hubiera dado, y puede dar mucho más, este, es decir, mirá vos lo que sé. Claro, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que está, está impecable, está impecable el grabado, uno lo ve desde lo, desde lo musical y desde lo estético también con las fotos, eh, no, no quiero decir que fue el mejor material que hizo, pero la verdad que está muy, muy, muy prolijito, la verdad, muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí, para, para, para toda la gente de Dolores, te voy a dar con uno de los integrantes ahora de un producto nuevo que estamos terminando, justamente, que ya lo nombré como tres veces, pero, este, me interesa porque es un producto nuevo. Hola, ¿cómo te vas? Bueno, un placer, eh, la verdad que no estaba, no estaba en los planes esto, pero bueno, siempre está bueno ir conociendo las, las cosas nuevas que vienen ahí de, de la mano de Luis, y bueno, con proyectos. Sí, por supuesto. Muchos, muchos, muchos proyectos para, ya no vamos a decir el 2021 para lo que va a venir en el 2022. Sí, claro, bueno, primero que nada, muy buenas gracias a la gente que está en el piso trabajando, la gente que está de la otra lado escuchando la radio, este, es un placer estar hablando con ustedes, acá de la mano de Luis Perruzzi, que, que bueno, ya sabemos, no hay mucho que decir, ya sabemos que con, con, con ese apellido ya sabemos de qué estamos hablando y, 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 y nada, para nosotros es un placer, junto a mi compañera Dick Despo, que somos participantes del Pasión Canta, hemos grabado clásicos de la cumbia, eh, ahora estamos grabando clásicos del Cuarteto, y pronto, ya se viene el nuevo videoclip, nuevo material, todo para, para hacer gira durante todo el verano, y 2022 también, y seguramente vamos a estar por la costa compartiendo con ustedes también. Buenísimo, un placer, un placer, si llegan a andar, los vamos a recibir acá con, con los brazos abiertos en la radio, vamos a aprovechar y contarle a la gente, bueno, cuáles son sus redes sociales, cómo, cómo los pueden ubicar y encontrarse con, con su música, si es que ya están terminados los temas. Sí, claro, bueno, tenemos nuestro primer videoclip en las redes sociales, en lo que en YouTube tenemos en Instagram y en Facebook, lo que somos Mamba Mega, lo pueden encontrar a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y ahora estamos preparando el nuevo material que va a salir, este, el año que viene seguramente, ya estamos finalizando este, este hermoso año, que estuvimos, este, un mes de gira por el interior, lo voy a hacer yo, a ver. A ver. Qué pena me dan saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extrañas mi samba para olvidar. Tremendo, 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 que voz impresionante, te voy a regalar un aplauso acá de nuestra, nuestra tribuna virtual tenemos, no sé si se alcanza a escuchar, eh, que voz, eh, una voz impresionante, bueno, y seguramente un futuro tremendo con, con este nuevo discurso. Muchas gracias, muchas gracias, un placer.